¡Hola, hola lindas! Hoy les prepare un video con varios outfits en color negro Este tono nunca te debe de faltar en tu guardarropa En especial un pantalón o una falda Hay una gran variedad de estilos, una gran variedad de outfits para que tu puedas copiarlo Me imagino que no te va a resultar muy difícil pues este color se adapta con cualquier otro color Pero para que tengas ideas más modernas de cómo vestir elegante y bonita Aquí te dejo estas principales ideas de ropa Y tú te verás con mucho estilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!